Oh mi amor Disculpa si te llamo Solo quería escuchar tu voz Oh mi amor Te juro estoy sufriendo No voy a estar despedida Me mata el corazón Si tu te vas Quiero que comprendas Que por mi parte No habrá rencor Que en mi alma Que en mi mente En mi vida Y si tu te vas Le pido adiós Bien por siempre Te cuide a ti Y si algún día Tu regresas Aquí estaré Música Música Oh mi amor Te juro estoy sufriendo Porque esta despedida Me mata el corazón Si tu te vas Quiero que comprendas Quiero que comprendas Que por mi parte Quiero que comprendas Aquí estaré Música 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 Música